¿Tienen los homosexuales derecho a casarse? ¿Peligra la institución matrimonial? ¿Por qué lanza este órdago el gobernador en este momento, cuando sus índices de popularidad son tan bajos? Para contestar estas y otras muchas preguntas, tenemos hoy con nosotros a Luis Telles, presidente del Instituto Witherspoon, que es un centro independiente de investigación para la mejora del entendimiento público de los fundamentos morales de las sociedades libres y democráticas. Lo he dicho bien, ¿verdad? Y Pedro Julio Serrano, del Gay and Lesbian Task Force. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pura Política Hoy. Señor Telles, empiezo con usted. Su instituto, según su página web que he leído, tiene un programa de familia, matrimonio y democracia que apoya la investigación y la enseñanza para la comprensión de la función crucial que tiene el matrimonio y la familia dentro de una sociedad capaz de gobierno democrático. Y ahora la pregunta es, ¿no cree usted que abriéndole las puertas del matrimonio civil a los homosexuales, esa función del matrimonio, refuerza esa sociedad democrática? No, yo creo que la debilita, que hacen parte, de hecho, de lo que hemos visto ya en los últimos 30 años, que el matrimonio se ha debilitado, empezando, por ejemplo, con el divorcio, lo que llaman el no-fault divorce, el divorcio sin culpa. Y esto será otro paso más. De hecho, hemos visto ya que algunos ya han hablado de que si se aprueba el matrimonio homosexual, ¿por qué no el matrimonio entre tres personas o cuatro personas? O sea, ¿a qué base se pondrá para tener el matrimonio si no es entre una mujer y un hombre? Si se abre esto, ¿a dónde terminamos? Pero le repito la pregunta, si usted permite a los homosexuales casarse, ¿habrá más matrimonios en la sociedad? Pero no se trata del número de matrimonios, se trata de reforzar la institución del matrimonio, que es la forma que sabemos, y los datos de investigación nos lo confirman, que es la mejor forma de educar a los niños. ¿Por qué entonces, y ahora Pedro Julio, la pregunta, ¿por qué los homosexuales quieren casarse? ¿No pueden tener otro tipo de unión? Bueno, claramente aquí, para contestar lo que estaba diciendo el compañero Luis, es que aquí todo lo contrario, aquí se fortalece la institución del matrimonio, porque mientras más personas puedan acceder a los beneficios, derechos y protecciones que concede el Estado para las parejas que deciden unirse por amor y comprometerse, claramente eso demuestra que está fortaleciendo una institución que ha estado en decadencia. Y tengo que decir que nosotros tenemos una constitución que es muy clara, dice que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que hay una dignidad que no es violable. Así que eso no dice que la igualdad es para todos, excepto las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, es la igualdad para todo el mundo. Y el derecho al matrimonio es un derecho legal que concede el Estado, es un contrato civil entre el Estado y dos personas que deciden comprometerse y unirse por amor y compromiso y formar una familia. Así que claramente estos derechos legales y estas protecciones que da el Estado deben ser accesibles para todos los seres humanos y para todas las parejas, incluyendo las parejas del mismo sexo. Pero si los activistas o los defensores del matrimonio homosexual están diciendo que es que la ley les protege, que la Constitución del Estado dice que sí tienen derecho también a la institución del matrimonio, ¿cómo es que no se han dado cuenta hasta ahora? ¿Cómo es que hasta ahora no han decidido que sí pone en la letra de la ley que los homosexuales pueden casarse? Bueno, lo que pasa es que el matrimonio es una institución que se rige por unas leyes, ¿verdad? Que en muchos de los casos es el código civil de cada Estado el que rige esas leyes. Ahora bien, en el tiempo en que hemos caminado en esta lucha por los derechos iguales que merecemos todas las personas, incluyendo las personas de la comunidad LGBT, ¿verdad?, por las siglas, nosotros hemos entendido que esa igualdad que cobija la Constitución nos concede a todos los derechos y el matrimonio es uno de esos derechos fundamentales, ¿no? Son más de 1.234 beneficios y protecciones y derechos que otorga tanto la ley federal como los gobiernos estatales y locales para las parejas, ¿no? Y yo creo que en momentos en que estamos en crisis económica se ha determinado, ¿no?, que el hecho de que estén esos derechos y protecciones para las parejas del mismo sexo, que más del 40% de las parejas del mismo sexo latinas, según un estudio del Censo del 2000, está criando niños menores de 18 años. Así que tenemos que proteger a esos niños y a esas niñas que ya están siendo criados por parejas del mismo sexo, más del 40%, y darles esos derechos y protecciones para que realmente puedan criarlos con la seguridad y darles la salud y el bienestar a esos niños. Luis, usted decía que ese era el objetivo, que los niños pudieran tener mayores protecciones. Como dice Pedro Julio, hay muchos niños que ya viven dentro de parejas homosexuales, ¿no tienen también el derecho de tener los mismos beneficios y protecciones que tienen los niños que crecen en parejas heterosexuales que están casadas? Bueno, claro, todos los niños deben de tener el derecho, pero lo que dice Pedro es que el Estado es el que crea el matrimonio, no es cierto. El Estado no creó el matrimonio. El matrimonio es una institución que ha existido, que precede, que antecede al Estado. Y entonces lo que hay que ver es cuál es la forma más beneficiosa para los niños de regla. Eso no quiere decir que no pueda haber otros arreglos, adopción, y eso, o sea, lo que estamos hablando es de defender y de mantener la institución que a través del tiempo siempre ha sido la mejor forma de educar a los niños. Eso ha sido siempre. Y lo mismo que tú decías ahora, ¿por qué hasta ahora han inventado que esta es la forma, que hay que cambiarlo? Y cuando se cambia la institución, se cambian las normas de cómo se aplican esas formas de pensar. Brevemente, antes de irme a publicidad, una pregunta muy sencilla, señor Tellez. ¿Usted estaría de acuerdo en penalizar o en ilegalizar el divorcio? Bueno, no totalmente, pero sí de hacerlo más difícil. O sea, lo que se llama no-fault divorce creo que ha sido un verdadero desastre para la sociedad. Que uno de los, cuando se aprobó el no-fault divorce, se decía que era para proteger a la mujer y ha resultado lo contrario. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las comunidades de gente de color, que los padres están ausentes, sí han ido, las han dejado. O sea, ¿qué piensa usted que si no hubiera ese divorcio, los padres sí se quedarían en la casa? Bueno, habría más incentivos para que se quedaran. O sea, yo no digo que todo el divorcio se tiene que penalizar, sino que hay que poner límites. Vamos a seguir hablando de todo esto.